Hola, mi nombre es Asun Pérez y soy la jefa de estudios del campus de Gandía. Hoy vengo a hablar por la consolidación de la plaza de técnico audiovisual. ¿Por qué es necesaria la plaza de técnico audiovisual en el campus de Gandía? Esa plaza es fundamental tanto para las actividades de promoción como para las actividades de relaciones con el entorno. Pero, en lo que a mí compete en torno a la jefatura de estudios, esa plaza es fundamental para dar salida a todas las actividades que realizan nuestros alumnos en base al desarrollo de las competencias transversales. Fijaros que estamos intentando en la UPV desarrollar las competencias transversales y que menos que darle la posibilidad a nuestros alumnos de que hagan actividades a través de las cuales las desarrollen. Por ejemplo, los debates, por ejemplo, las exposiciones de cortos que realizan nuestros propios alumnos, por ejemplo, todas las exposiciones tecnológicas que hacen nuestros alumnos de Teleco. Hay un sinfín de actividades que se van a ver afectadas por el hecho de no tener la plaza de técnico audiovisual en nuestra escuela. ¿Y por qué, Carles? Bueno, pues porque ha demostrado durante todos estos años la gran profesionalidad que siempre estaba allí, que lo podías llamar para cualquier cosa y que siempre se estaba anticipando a las necesidades que teníamos. Por eso, necesitamos la plaza de técnico audiovisual en el campus de Gandía. Muchas gracias.